En un pueblo victoriano sin nombre, Víctor Van Dort, el hijo de nuevos ricos comerciantes de pescado, y Victoria Everglot, la hija abandonada y sin amor de aristócratas empobrecidos, se preparan para su matrimonio arreglado, que simultáneamente elevará la clase social de los padres de Víctor y restaurará la riqueza de la familia de Victoria. Aunque se enamoran instantáneamente, el nervioso Víctor arruina el ensayo de su boda al olvidar sus votos y prender fuego accidentalmente al vestido de Maudeline. Huyendo a un bosque cercano, ensaya sus votos con un árbol y coloca su anillo de bodas en una raíz vuelta hacia arriba. Sin embargo, se revela que la raíz es el dedo de una novia muerta llamada Emily, que se levanta de la tumba, se proclama a sí misma como la esposa de Víctor y se lo lleva a la tierra de los muertos. Durante su tiempo con Emily, Víctor se entera de que su prometido la asesinó hace años la noche de su fuga, quien rompó las joyas de la familia y el oro que ella había traído. Emily reúne a Víctor con su perro muerto hace mucho tiempo, Scraps, y se unen. Sin embargo, desesperado por regresar con Victoria, Víctor engaña a Emily para que los devuelva a la tierra de los vivos, alegando que quiere que ella conozca a sus padres. Emily lleva a Víctor a ver al anciano Wichnest, el bondadoso gobernante del inframundo, quien les otorga un pasaje temporal. Víctor se reencuentra con Victoria y le confiesa su deseo de casarse con ella cuanto antes. Antes de que la pareja pueda compartir un beso, Emily los descubre y, sintiéndose traicionada y herida, arrastra a Víctor de regreso a la tierra de los muertos. Victoria intenta contarles a sus padres la situación de Víctor, pero nadie le cree y asumen que la ha dejado. En contra de su voluntad, los padres de Victoria deciden casarla con Lord Barquis Vítern, un visitante supuestamente rico que apareció en el ensayo de la moda. Después de reconciliarse con Emily, Víctor se entera del inminente matrimonio de Victoria con Barquis por el cochero recién fallecido de su familia. Molesto por esta noticia, Víctor decide casarse con Emily y se entera de que esto requerirá que repita sus votos matrimoniales en la tierra de los vivos y beba un veneno mortal para unirse a ella en la muerte. Los muertos se preparan rápidamente para la ceremonia y se dirigen arriba, donde el pueblo estalla en un pánico temporal a su llegada, hasta que los vivos reconocen a sus seres queridos fallecidos y se reúnen con alegría. El caos hace que Barquis, preso del pánico, exponga su propia mala situación financiera y sus intenciones de casarse con Victoria solo por su supuesta riqueza, lo que la lleva a rechazarlo. Victoria es testigo de la boda de Víctor y Emily, mientras Víctor completa sus votos y se prepara para beber el veneno, solo para que Emily lo detenga cuando se da cuenta de que le está negando a Victoria la oportunidad de vivir feliz con él. Justo cuando Emily reúne a Victoria y Victoria, Barquis llega para secuestrar a Victoria. Emily reconoce a Barquis como su anterior prometido y asesino. Víctor se enfrenta a Barquis para proteger a Victoria y Emily interviene para salvar la vida de Víctor. Al aceptar la derrota, Barquis brinda burlonamente a Emily por morir soltera y, sin saberlo, vende el veneno, lo que provoca su muerte y permite que los muertos, que no pueden interferir en los asuntos de los vivos, se venguen de él por sus crímenes. Emily, ahora libre de su tormento, libera a Víctor de su promesa de casarse con ella y le devuelve su anillo, lo que le permite casarse con Victoria. Cuando sale a la luz de la luna, se desvanece en un enjambre de mariposas que vuelan hacia el cielo, mientras Víctor y Victoria observan y se abrazan.